Vamos con capítulo 1, a vos te ofrecieron y me ofrecieron muy buena plata que no estoy pensando porque de verdad te ofrecieron no se si se puede decir yo te voy a decir los calles 10.000 dólares te ofrecieron Cintia está entre 3.000 y 10.000 dólares chicos la fin te escucha mensuales más comisión no se si está tan bueno estar hablando de de cifras, creo que cada uno tiene su calle no me tiren manto de monja porque podemos decir es un trabajo yo lo puedo decir no tiene nada de malo claro es un trabajo de investigación está perfecto se dijo de las suscripciones que iban entre 10 y 20 dólares eso lo elige cada famosa se habló ya de esto, tampoco me crucifiquen y los pagó entre 3.000 y 10.000 dólares está bien lo que contestó Silvina dice bueno la critican ella está acostumbrada con las críticas pero Cintia vos contá lo que me contaste que te dolía a mí me aprecieron lo que pasa que a mí te duele que te digan gato por estar ahí pero todo el tiempo aparte me lo dicen yo conmigo hace como 10-15 años con el gato trola P-U-T-A entonces es difícil y a mí me parece buenísimo esto que está diciendo Silvina porque hasta hizo un chiste con lo de los viñedos que mucha gente le tira tipo hater diciendo che y vos que te angustiaste tanto y sí porque fue algo privado y algo personal o sea la gente mezcla todo y somos cuando aparece una chica con un buen cuerpo somos todas trolas ¿me entendés? y es una salida laboral que cada uno pero que todavía te duele Cintia no le están robando nada a nadie y no se tienen que acostar con nadie ¿entendés? y a mí me duele qué sé yo o sea igual lo estoy pensando a mí no no te preocupes Cinti no te preocupes por mí porque a mí no me duele Silvina ¿qué le dirías a Cintia? ¿qué consejo le darías? que lo haga no no que lo haga claro no cada uno elige qué sé yo ella quizás como decía está en otro momento tiene sus hijos yo si tuviera hijos no sé capaz que lo pensaría no 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 en este momento de mi vida está muy bueno lo que dijo Silvina soy sola no tengo pareja no tengo hijos tengo que pagar las expensas chicos los que me critican no tienen que pagar mis cuentas yo sí no te da un poco de miedo que métanse la crítica donde sea hoy lo puedo hacer me da el cuerpo me dan el físico me dan las ganas me divierte además de conectar con esa parte así erótica que está bueno y sos una bomba pero no malinterpreten lo que te decimos Silvina lo estamos diciendo como a favor no no pero lo que estamos diciendo con Silvina es a favor yo tengo un peso por la gente que tiene un peso por la gente que es una locura que en la época que estamos viviendo todavía las insulten o le digan gata porque hagan esto me parece totalmente ridículo y que no se pueda combinar la maternidad con hacer esto yo sabés que me di cuenta chicos me di cuenta que siempre van a